Es un objetivo fundamental para el Partido Popular el recuperar los niveles de limpieza que la ciudad se merece. Queremos un venidor más limpio y para ello nos dotaremos de los medios necesarios. La concienciación y colaboración ciudadana será fundamental para lograr nuestro objetivo. Un venidor más limpio. Es el momento. Un venidor más limpio.